Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, disculpa que no les he estado subiendo videos pero he estado un poquito ocupada. Hoy les traigo un video de lo que ya vieron en la foto pero para empezar les quiero decir el perfume que estoy usando hoy y el perfume que estoy usando hoy es este, que es Rose Rush de Paris Hilton y este tiene notas tienen notas de tropical, rosas, fresco, floral, frutas, mask y dulce y dice que las notas son... a ver si dice aquí... de las primeras notas son pétalos de rosa, lychee que es una fruta, naroli las notas en medio son rosas, papaya, peony y las notas bases son white mask, amber y cedar entonces este, el perfume este es muy dulce huele mucho a rosas este es más juvenil ya se me quebró apenas ahorita mi hijo me lo tiró este... es muy juvenil pero también yo siento que este es un perfume como para una cita como para una primera cita no es muy fuerte que es impactante al olerlo pero si huele muy rico es fuerte, lo suficientemente fuerte para olerlo de lejos ok, para empezar les voy a estar enseñando este retri que compré que se mira así y este es para poner tus productos de belleza aquí dice aceites, cremas y mascarillas está volteado porque ya lo habían abierto este... está en... este lo compré en ros aquí dice precio original $34.99 yo lo compré por $11.99 y viene el refri viene 5 mascarillas de cara y un jade roller aquí nos da más información de lo lo que es aquí vamos a abrir esta es de la marca Alchemy Living nunca había escuchado de esa marca pero a ver que tal de estos chefes yo ya tenía uno uno morado pero es no tenía no tiene la parte de afuera que yo quería para poner las mascarillas paradas entonces quería uno nuevo aquí nomás dice es una hojita y da información de las mascarillas que tiene aquí al principio está la cajita esta de cartón y luego tiene esto que es donde está el jade roller y para los que no saben que es esto yo dudo que haya gente que no sabe que es esto pero esto es básicamente lo pones en el refri y luego te masajeas la cara y es hay diferentes videos en como masajearte la cara para que se te quite la papaga se te haga esto mas así yo dejé de hacer los míos por mucho tiempo tengo que empezar otra vez y por eso me quise comprar el refri para animarme a volver a hacer mas ok dice esta rose water extract brain facial mask ok es de rosas y es para para promover dice que es efectivo para reducir las apariencias de los puntitos negros que es cuando te los que yo tengo aquí y para que se te brille la piel supuestamente 1,2,3,4 hay 4 me robaron 1 si nomas hay 4 1,2,3,4 con razón no tenían el descuento está bien ahí están 4 y la cajita esta es de rosas ahí dice que es de rosas de agua de rosas y luego aquí está ok tiene una agarradera aquí que se me hace tan bonito para cargarlo no tiene el cable bueno aunque sea aquí en la caja ya nomas tiene ahorita a ver si está aquí adentro ok lo primero que veas que tiene esto aquí tiene la conexión para prender y apagar y este para arriba es caliente y acá es para el frío yo lo voy a dejar en el frío y la puertita está bonita no es como yo pensé que iba a ser está muy chiquitito es así chiquitito no creo que las ni las mascarillas que vienen con esto caben allí mira no sé si mira no cabe pero bueno algo es algo algo es algo pero ok el refri yo lo compré porque hay productos de gel que me gusta usar o así aquí puedes poner tus aceites de cara tus cremas de cara tu jabón mascarillas de gel no te recomiendo que uses mascarillas de las que le dicen mad que es como de esas más gruesas que supuestamente se te secan en la cara y ya cuando estás seca te las limpias esa porque esas si las pones aquí adentro se te van a hacer duras pero así como mascarillas de gel mascarillas de los labios los ojos tus aceititos para aquí abajo de los ojos o los aceites que usas para masajearte la cara también se sienten más ricos fríos y se recomienda usarlo más frío así los aceititos que se usan con esto también puedes poner tus jade rollers si no tienes esto no es necesario puedes usar una cuchara la metes al refri como por media hora y luego la sacas y te haces tus masajes con la con la cuchara y este eso es todo eso fue todo lo que vi aquí no me preocupo mucho por el cable porque yo tengo uno morado y de allí voy a voy a cambiar el cable para acá que creo que es el mismo y este pero si hubiera querido que estuviera más grande yo pensé que iba a estar hasta acá porque está esta parte yo pensé que iba a estar más grande y que la parte esta de aquí iba a estar más grande pero a mí no me gusta abrir los productos en la tienda no me gusta abrirlos en la tienda entonces no me toco para así pero ni modo igual si no me gusta lo puedo lo puedo cambiar creo o lo puedo o puedo conseguir otro después cuando este ya no sirva bueno fue un gusto hacerles este video ojalá les haya gustado y si quieren uno espérense a que haya un un sale yo sé que la la compañía de en Amazon los puedes hallar bien bien baratos pero también en Ross y en Didis los he visto y en Burlington Marshalls todas las tiendas así los venden más baratos como a 20 a 30 dólares yo agarré este porque me gustó lo usado nos vemos en el próximo video y cuídense y si tienen este perfume comentenmelo abajo si lo quieren conseguir por favor comenten abajo y los veo en el próximo video chau chau